A veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si me hago viral? ¿Qué pasaría cuando yo me pare la mía y se me empiecen a virar? Todos los cabrones me quieren ver mal, todos los cabrones me quieren matar Pero yo estoy con mi Jesucristo y ninguno de estos pendejos me va a tocar A veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si me hago viral? ¿Qué pasaría cuando yo me pare la mía y se me empiecen a virar? Todos los cabrones me quieren ver mal, todos los cabrones me quieren matar Pero yo estoy con mi Jesucristo y ninguno de estos pendejos me va a tocar Y yo voy a llegar y no voy a parar, aunque quieran que pare no voy a parar Ya compré otro palestino pa' guerrear, pa' ver quién de ustedes se quiere tirar Pa' ver quién de ustedes me quiere widiar, pa' ver quién de ustedes se te va a arruncar La muerte me dio una llamada y me dijo dame la verde pa' irlo a buscar Del cofre yo tengo la llave, en la carleta el dinero no cabe Estoy a lo tengo, el que sabe, sabe, mani no te alteres, cógemelo suave Ando de cintas millas en la nave, tu puta llamando pa' que se lo clave Van a los chavos antes que te echao y te mande pa' centro médico bien grave A veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si me hago viral? ¿Qué pasaría cuando yo me pare la mía y se me empiecen a virar? Todos los cabrones me quieren ver mal, todos los cabrones me quieren matar Pero yo estoy con mi Jesucristo y ninguno de estos pendejos me va a tocar A veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si me hago viral? ¿Qué pasaría cuando yo me pare la mía y se me empiecen a virar? Todos los cabrones me quieren ver mal, todos los cabrones me quieren matar Pero yo estoy con mi Jesucristo y ninguno de estos pendejos me va a tocar Me roncan, me quieren ver mal porque mi flow está fuera de lo normal Las putas de ustedes piden sexo anal Cuando me las chingo quieren regresar, te lo jure, jueputa, nunca voy a parar Porque pensar en eso, si acabo empezar, abrete dos botellas y ponte a fumar Olvídate de toquete y qué pa' gastar Modelamos de la baby sin parar, llamate a tu amiga, pierde la moral Aquí hay más movie que estriba y siga el me apito las cabrón Con una guerra mundial, el plomo trapase a tocando la pineal Después del impacto no hay sino vital, comprende que llegó otra de descansar Mamá, eso te pasa por pegar mal A veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si me hago viral? ¿Qué pasaría cuando yo me pare la mía y se me empiecen a virar? Todos los cabrones me quieren ver mal, todos los cabrones me quieren matar Pero yo estoy con mi Jesucristo y ninguno de estos pendejos me va a tocar La Maya del Bolero La Maya del Bolero La Maya del Bolero La Maya del Bolero La Maya del Bolero